Acá la pelota viene por Rodríguez, que la tiene vaquita, va a Matías, ahí es Regaray, está acá Peña en el 0-0, 28 minutos, pelota para la Quintana, viene la Quintana, aquí es Caparra, va perdiendo, arrestando en el fondo nacional, tirando para arriba, para Monseguilio, para Monseguilio, que va, solo para el pasado izquierdo, que se ha encado la larga que tira delante, después pierde, acá lo menos, acá lo menos, la pelota la viene buscando, la castura para Rodríguez, se la van jugando para Patías, ahí es Regaray, viene para el Canario, saca para Zepelini, Zepelini, canales Férico, por la derecha, atacando a Peñarol, ahí es Regaray en la espalda de Almeida, viene para la Quintana, centro del medio, saca Marichal, rebote Zepelini, a la derecha del basquito, está en el área para la Quintana, centro del medio, saca Marichal, la Quintana en el área penal, 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 penal de Almeida, penal de Almeida contra la Quintana, señores, penal de Almeida contra la Quintana, increíble, es un déjà vu para Almeida, es un déjà vu para Almeida, es increíble, señores, me llamó para el número trece, otra vez la Quintana, otra vez la Quintana en terror de Almeida, otra vez la Quintana en terror de la televisión de Nacional, por la derecha enganchó, lo tocó Almeida, penal, penal para Peñarol. Atención, estudiar negocios inmobiliarios, 20 terreno de 300 metros en Avenida Jorge Vallec, República Argentina, contactanos al WhatsApp, 092-37-88-37, nuestras oficinas, en Rina 196 bis, idear negocios inmobiliarios, ideas seguras. Señores, hay penal para Peñarol, atención que acá hay bar, el bar, si entiende que no fue falta, seguramente lo convoca Iván González para revisar la jugada, por ahora todo se mantiene, hay penal para Peñarol, por ahora se mantiene todo como está, penal para Peñarol acomodó la pelota, quien es el canario, Cepelini. Creo que la acomoda Cepelini, si va Cepelini, dame uno, Alfredo. La intendencia de Tacuarol le brinda más facilidad al contribuyente, pago en línea, de tributos departamentales con débito bancario, www.tacuarol.gov.ui, cumplir en fecha esa mejor forma de construir más para todos. Le va a pegar Cepelini, señores, le protestan los gores de Nacional, todavía le van González, viene a hablar, recién le dice, le va a pasar y vaya para la línea de largo. Hay penal para Peñarol, ¿qué pasa? Le va a ir a ver el Iván González, ¿qué pasa con el árbitro? Está hablando que no se adelanten, le dice Almeida, también habla allí con el jugador Treza, Cepelini ya tomó carrera hasta el borde del área mayor, en la línea de Arca Salta, en la cabecera donde está la popular de Peñarol, va a pegar Cepelini y el clásico 0-0, 30 minutos, 30 minutos y 30 mil almas en el estadio. Le va a pegar Cepelini, atención señores, Pita González, va Cepelini y se va a tirarlo. ¡Gol! 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 Cepelini le pegó abajo contra el palo izquierdo, abrió el pie derecho y pegó relativamente suave, fue ese palo del arquero Rochelle, pero la pelota iba pegada al palo, la pelota iba pegada al caña izquierdo del portero Rochelle y se metió abajo para marcar la apertura del escorno, 31 minutos del primer tiempo, despierta la tarde el Montevideo, se encienden vengadas en la cabecera de Peñarol, se desparraman las serpentinas, se abren las banderas, pasa a ganar el clásico, el viroso El Padre Ocepenini de penal, le pegó notable, con una sobarria calidad, la puso contra el palo izquierdo. Ahora, Peñarol, le ganó el clásico nacional de cero. ¡Golazo de Camisas Vir! ¡Camisas Vir! La cerveza artesanal de Tacuarembó. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Su relator! ¡Bueno!